No podías seguir disfrutando, ¿cierto? Tenías que romper la regla Tenías que arruinar algo tan genial No pudiste comportarte Todo es culpa tuya 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 Culpa mía Todo es culpa mía Todo es culpa mía Todo es culpa mía Todo es culpa mía Tranquila Molly, despierta Es solo una pesadilla Es un poco incómoda No podría estar más de acuerdo, señora Olsen Aunque le sorprendería saber cuántos de mis clientes encuentran que esa silla es un poco incómoda Esta me gusta Es el Weissman Acolchado 2000 Bien construido, bien equilibrado Con un cojín duro que estimula los glúteos Personalmente no me sentaría en otra silla Es un dólar con 12 al día, impuestos incluidos ¿Un dólar con 12? ¿Cómo se gana dinero con esto? Esa es la belleza de alquilar, señora Olsen Tengo este vaso Transmaster XKI de 6 dólares Y lo alquilo por 26 centavos al día Alquilo muchos de estos 200 al día en un año Ahora en términos de beneficios anuales es mucho, no tengo que decírselo Pero la belleza de esto es que no ha comprado nada que no pueda devolver si no le gusta ¿200 días en un año? Lavados a mano por mi personal Los llevamos a su puerta Estériles como el acero quirúrgico Vaya, ciertamente pensó mucho en el negocio de alquiler Le he dedicado mi vida a esta empresa